Para adivino Dios, que le hará ser el mundo, con un amor profundo, los poderes del cuartillo, la que le llamo a vos, para poder cantar y poder expresar lo que mi alma siente, lo que siento diferente, soy igualado, estrenado de la gente, por eso te sigo a mis amigos, y llevo la verdad siempre en tu corazón, y aquel que me ayuda a tu edad, siempre me pido la mano, lo que pueda pasar, porque nada es apena, y todo puede que tuya, porque nada es apena, ben, 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 ben... Per sensiblemente tiempo, hablemos de los grandes para ben, 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 ben A ver si para que lo съelan que todos la muerte se mat 법en, la, xa, xa, xa. ¡Suscríbete al canal!